Primera dama deja plantada de nuevo a la mujer Cafán 2024. El año pasado se rompió una tradición de 35 años en la que la primera dama siempre iba al premio de la mujer Cafán. Este año, tampoco fue. El año pasado se rompió una tradición de 35 años en la que la primera dama siempre iba. Esta vez tampoco fue y tampoco dijo nada. Una lástima que se pierda de ese apoyo. En esta ocasión ganó Nadia Fernández Sánchez, creadora de la fundación GEIS, que ha transformado la vida de 17.500 mujeres jóvenes y niñas en estados de vulnerabilidad. Es administradora empresas con un MBA de la Universidad de La Rioja. A propósito del Día de la Mujer. De 130 mujeres que realizan estudios superiores, solo 100 logran graduarse. La pobreza en lugares liderados por mujeres es del 41% mayor que la de los hombres, que es del 33%. Las mujeres destinan 8 horas diarias a las labores del hogar, los hombres 3. Son cifras del BBVA Research. Por cada 100 hombres sin empleo, hay 116 mujeres sin trabajo. Todavía hay brechas laborales entre hombres y mujeres. Cantar y Bopé hace otra encuesta sobre lo que las mujeres quieren. Un 41% dicen que nos gusta cantar, bailar y la música. El 41% son las que más aportan en su hogar, un 20% quiere un negocio propio en los próximos 12 meses. Un 24% sienten que las mujeres somos mejores administradores del dinero.